El movimiento de feministas mantiene campañas en las redes sociales para erradicar el femicidio en Nicaragua, adaptándose al contexto sociopolítico que atraviesa el país. Las campañas son más bien con mensajes de sensibilización y de prevención. Hay una campaña, un mensaje muy importante que está entre medio de las redes sociales que dice, ni las niñas y las mujeres que salgan de sus casas las queremos sanas y salvas. Y hay otro mensaje que está dirigido a las redes sociales, a los comunicadores, porque los comunicadores son los que hablan también el tema de la violencia, que son mensajes de no culpabilizar a las mujeres cuando saben una noticia de femicidio, de no dar el mensaje de los femicidios con lenguaje amarillista y que esos mensajes sean menos amarillistas y más de una noticia con ética, porque están hablando de los cuerpos de las mujeres. Los femicidios son mujeres comunes y corrientes. Torres expresó que las mujeres nicaragüenses se encuentran indefensas. A las fechas se contabilizan 21 femicidios. Fíjense que ahora hay 21 femicidios. De esos 21 femicidios, 9 fueron asesinadas con armas de fuego, 6 con armas cortopulsantes. Pero una cosa muy importante que me da la oportunidad de decir es que de esos femicidios hay dos adolescentes y nueve mujeres jóvenes entre 21 y 34 años. Y otro dato importante es que también de esos femicidios dos mujeres fueron desgolladas y violadas. ¿Las mujeres se encuentran indefensas, doña López María? Las mujeres se encuentran indefensas y en este contexto peor. Desde el 2016, el Estado de Nicaragua ha desquebrajado todita las comisarías de la mujer. Desde el 2016, que sacaban en sus páginas los anuarios estadísticos, ya no los sacan. Es decir, la vida de las mujeres no les importa, nunca les ha importado. Asimismo, demanda la pronta liberación de las presas políticas. Noticias 12, Teresa Reyes.